Si parte de la vialidad resultaron afectadas por las lluvias en el municipio Campo Elías, esto es en Mérida. Nuestro corresponsal Elvis Rivas con los detalles. Así es, gracias Estudios por este contacto informativo. En Mérida autoridades y protección civil reportaron afectaciones en algunos municipios de la entidad andina producto de las precipitaciones de las últimas horas. Entre ellos, el alcalde de Campo Elías, Simón Figueroa, manifestó que algunas viviendas resultaron afectadas así como parte de la vialidad de algunas parroquias de esta jurisdicción. El día de ayer fuimos afectados fuertemente por las grandes precipitaciones que se dieron entre las 5 y las 7 de la noche. Tenemos la zona de Zumba, La Florida, con 4 casas, 3 casas afectadas y bueno, donde tenemos que tomar acciones muy rápido porque están en una situación de peligro esta actividad. Tenemos también lo que es el sector de los Guaymaros, con muchos deslizamientos. Tenemos una situación también en Pozoondo, donde bajó muchísima agua el día de ayer y ya están activándose nuestras maquinarias, estamos alquilando maquinarias para atender cada uno de estos sectores. Ya nuestro equipo de ingeniería de primera hora estuvieron haciendo todas las revisiones pertinentes y protección civil desde ayer, desde las 5 de la tarde, activada hasta la madrugada para atender cada uno de estos casos que se han presentado en el municipio de Campo Elías. Otra de las vías que resultó afectadas producto de un derrumbe es la que comunica hacia la población de la trampa, razón por la cual las autoridades movilizaron maquinaria para solventar esta situación. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias, Elvis Rivas, por el reporte desde el Estado de Mérida. Ahora vamos a revisar información publicada en el portal digital de elsemanarioeluniversal.com. Allí titulan de la siguiente manera. Torrencial aguacero afectó 13 sectores de Maturín. En la información se destaca que en horas del mediodía del domingo, este aguacero con vientos huracanados, producto de esta onda tropical número 33, cayó sobre Maturín, provocando la anegación de 13 sectores, afectando a 55 viviendas, sumado a apagones en esta ciudad. De acuerdo al reporte meteorológico publicado por la Alcaldía de Maturín Oficial, así de su cuenta en las redes sociales, más de 12 sectores resultaron afectados por las fuertes precipitaciones con ráfagas de viento que se extendieron por más de una hora. Los sectores afectados son Brisas del Aeropuerto, Chacaíto, Sabana Grande, La Juventud Carrera 3 del Almendrones, Barrio Obrero, Las Avenidas, Avenida Libertador, La Manga y El Nazareno. Respecto a las instituciones y locales comerciales que resultaron afectados, pues fueron la Sede Municipal de Protección Civil, sede de la CEFO, UNES, la Clínica del Polideportivo de Maturín, el Aeropuerto Internacional José Tadeo, Monacas, y un restaurante de la zona norte en la avenida Alirio Ugarte Pelayo. Nos trasladamos al Estado Sucre porque el paso de esta onda tropical dejó más de 50 viviendas afectadas en el poblado turístico del Peñón y 113 en Mar Guitar. Veamos. Saludos y gracias Carolina por este contacto que realizamos desde el sector del Peñón Abajo en la capital del Estado Sucre, donde vamos a conversar con uno de los habitantes de esta localidad que nos va a comentar un poco lo sucedido con las lluvias en esta zona de la capital del Estado Sucre que dejó más de 60 viviendas afectadas. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Alfredo Gómez. El sábado estuvimos, fuimos sorprendidos por un viento sumamente fuerte. Se asume que era un tornado. Primera vez que lo noto en mi existencia. Aquí en esta zona, más de 50 casas, 60 casas fueron afectadas con el tendido eléctrico, con el techo, con los enseres. Y le pedimos a las autoridades, pues, como al ciudadano gobernador del Estado que nos preste mucha atención, demasiada atención a este sector que fue severamente afectado, ¿verdad? Porque fuimos sorprendidos, pues, no nos esperábamos con esa magnitud de la fuerza de la naturaleza, pues, para así estar preparados, pues. Estábamos en una actividad y, bueno, fuimos sorprendidos, pues. Ya ven cómo están los techos de esta puebla de pescadores, de una aldea de pescadores, pues, fueron de verdad seriamente afectados. El ciudadano gobernador de esta entidad, Gilberto Pinto, anunció que además de estas afectaciones en Mariguital, esto es en el municipio Bolívar de esta entidad, fueron afectadas 113 viviendas. Con este contacto, nosotros regresamos a los estudios. Bien, amigos, momento de conocer qué sucede en Barinas y para ello vamos a recurrir nuevamente al portal de eluniversal.com. Allí titulan lluvias en Barinas, ponen en alerta a las autoridades por vulnerabilidad en Socopó. Allí se especifica que estas precipitaciones que se han registrado en este estado, hablemos de Barinas, durante el fin de semana y este lunes en la mañana, han revivido lo sufrido en Socopó, municipio Sucre, por lo que el gobernador Sergio Garrido ordenó mantenerse en constante monitoreo del río. También explicaba Garrido que el peligro no ha pasado en Socopó debido a que en la cabecera del río existen todavía restos de árboles, piedras y arena que forman tapones, los cuales son causantes de estos desbordamientos del cauce, como ocurrió el pasado 10 de agosto. El mandatario Barines insistió en que se debe mancomunar esfuerzos entre el Gobierno Nacional con el Regional y Municipal para realizar un dragado a la altura del sector El Quino, para que se...